Vamos a hacerlo bonito porque ustedes vienen a bailar y yo no quiero desaprovechar la noche esta noche quiero aprovecharla al máximo para que ustedes gocen vamos a gozar de esta linda rola y viene otra grabación que va dedicada especialmente para todos aquellos que les encantan las rolas de antaño las rolas de la llena para que saque a su pareja a bailar, para que saque a su morrita y se acuerden de esta linda canción Vamos a agarrar parejitas, mira que linda rola que recuerdan de esta linda rola se escucha lindo, se escucha hermoso vamos a aprovechar el tiempo bailando vamos a hacerlo bonito, mira sa 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 juanito Venga pa' la mugre, venga pa' la mugre Venga pa' la mugre Vamos a ver Vamos a ver Un águila de bola, una serpiente Un orgullo como siempre que llevo en mi mente Y en mi corazón Un blancazo pa' todas las palitas mugres Y en mi corazón, un orgullo como siempre que llevo en mi mente La mexicana de la casa verá Saban En esa vida no hay de otra más que tomar chelas y fumar bote Vivir la vida loca Esperar la muerte y correr con suerte Los locos en la liber Hoy presentes Gran familia mexicana para la colonia Libertad San Disco, Muebla, Palpiche, Corona Palmadita, Muro de la 27 Street Palpiolín Gasper, Chalapa, Alperín, Guardiña, Lejos, Barrio Todos los barrios presentes en la colonia de la Libertad San Isidro, Muebla, Teme, Gran Familia Mexicana Verá Van a especial para el Corona Tocos de la Liber Gran familia Venga pa' la Liber Venga pa' la Liber Venga pa' la Liber Y la mugre presente Dicen en el cielo Mata a Dios en la tierra Satanás en las calles del nuevo barrio Andan sus padres La valeta Pero de la gran familia mexicana Rabienzo, Santana, Güero, Chema, Toni Reddy, Jakey, Cholo, Güero, Noris, Grande Este perico, Mori, Yogi, Gavilán Violín, Rubles, Bocanas, Willy Chamaquitos, Pucrosantes, Romperos de Corazón Saban Somos ley ¿Cuánto es el barrio? La mugre, 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 mugre La presente Chonacayat Chonacayucan Freddy, Tony, Güero, Roy Miki, Alex, Beto Jeker, Fergas, Barí, Violín, Mujanitas Niño, Fony Yogi, Piso, Cholo Este es Satanás, Chema y la banda del tiempo El barrio presente Pero de la primera Saban Chonacayat 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 Miles de estrellas en el cielo Juevo, letras, un universo Cinco de doce, mi mano Doce rondas, tienen un ramo Chonacayat Siempre me transciende Mi doble, la niña que yo amo La hermosa Belinda Pérez Chonacayat Te amo Chonacayat 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 Ya llegó la mera, mera verdura del caldo Palita Brook, la banda de Lewis Barrio, la banda de la 27 Street Santana, Chema, Cholo, Brady, Güero Jacky, Tony, Pesadilla Roy, Popo, Tony, Travieso, Chamaquito, Fori, Yogi, Seven, Niño, Gasper El Perico, los gemelos, el violín, el bocanito Así toda la gente que está con nosotros Primos de Paseño y ese que está con nosotros La gran familia mexicana Que hoy nos está acompañando, sí, en este evento que está de agasajo para mi canal El famosísimo Maliki que hoy nos está acompañando, sí, que chulada, eh Vamos a continuar Seguimos adelante con todos ustedes Qué bonita fiesta, qué bonito ambiente se está llevando a cabo en este Reventón bonito Antes de continuar Yo me pregunto ¿Hay cumpleaños esta noche, sí? Y va de nuevo, mi tono Mexicano bandido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!